¡Ah! ¡Ah! Cuando ya tiene fecha de pelea, a uno como esposa sí le entra un nervio, porque sabemos que son golpes al fin y al cabo, y pues ni Dios lo quiera puede pasar algo, ¿no? Entonces sí empieza un nervio, una ansiedad. En ese aspecto es difícil. Tuvimos un inicio de pareja muy, muy duro. No teníamos algo estable. Prácticamente de todo un año que tuvimos que remar contra corriente. No teníamos dónde vivir. Había veces que se nos dificultaba hasta para la alimentación. Pues no había dinero. Entonces, este, pues, este, fue muy complicado. Yo como el hombre de la casa no tenía... Llegó un momento, un punto donde no tenía que ofrecerles tan siquiera una tortilla, ¿no? Es que yo... Tengo muchos recuerdos de cuando la pasamos mal. Cuando, este, pues, la pasamos difícil. Pues sí son recuerdos muy, muy difíciles. Desgraciadamente se quedan muy marcados esos recuerdos por los momentos difíciles. Que a pesar de eso, pues, fueron unas pruebas muy, muy, muy duras en nuestra persona, en nuestra relación. Y como pareja que Dios nos mandó para ver si realmente éramos uno para el otro. O como quien dice, ¿no? Nada más nos interesaba lo material, lo económico o lo físico, ¿no? Pues, gracias al apoyo de mi esposa, pues, para que se fijara y pudiéramos hacer algo en el boxeo y poder despuntar la carrera. ¡Suscríbete al canal!